¡No! Hasta el sitio palo largo perteneciente a la parroquia Yacucho del Cantón Santana, llegaron familiares de los asesinados. Sus gritos desgarradores conmovieron a los habitantes, quienes estaban sorprendidos de la forma como llegaron los asesinos en un vehículo y detonaron las armas para acabar con la vida de cuatro hombres y una mujer. Andaba un carro blanco. Ellos se dieron la vuelta, dispararon y salieron freteados para abajo. Dos afuera y se encontraban tres sobre la cubierta y al ingreso de una vivienda. La Policía Nacional acordonó el área para que el personal de criminalística y dinasede puedan realizar las pericias. Aproximadamente unos 20, sobre los 20 indicios balísticos. Entre tanto, los paramédicos brindaron los primeros auxilios a los heridos y luego los trasladaron a casas de salud de Santana y Puerto Viejo. Hay tres personas heridas y el personal preventivo, investigativo, está realizando las diligencias para tratar con los responsables del mismo. Los heridos son de aquí del sector, sí, creo. La Policía informó que las víctimas vivían en el Cantón Manta y se movilizaban en dos vehículos de vidrios oscuros que no tenían placas. Dos vehículos igual van a ser ingresados a los patios de la Policía Judicial para que se realice una inspección ocular minuciosa y de igual manera poder recabar indicios asociativos al hecho. En menos de 48 horas se han registrado seis muertes violentas en esta provincia. La Policía está por determinar en las próximas horas si estos asesinatos están relacionados a bandas organizadas en el narcotráfico o sería ajuste de cuentas, ya que hasta la fecha existen 82 muertes violentas en Manaví. Estamos realizando ahorita el levantamiento de las evidencias con personal de criminalística para poder establecer el calibre de las armas utilizadas. Informó Marcelo Ruiz.